Son derechos que nuestros padres, nuestros abuelos, habían luchado décadas y décadas atrás. Claro, ahora revertir eso es mucho trabajo. Para llegar hasta aquí, creíamos que era como, a ver si era el camino correcto, porque hubo una vez hace unos años que vinimos a Francia a un festival por el sur y resulta que no sabíamos que había varios pueblos que se llamaban La Bergui y el código postal no lo revisamos. Así que fuimos a La Bergui, pero no era La Bergui. La Bergui Auténtica, descubrimos que estaba a tres horas en coche. Así que ahora siempre que llegamos a un lugar que no parece mucho que sea el lugar, sale la broma de La Bergui. Y hoy salía la broma de La Bergui, pero al final no, al final nos hemos encontrado. Y la verdad que está muy chulo. Para empezar, el lugar donde está. O sea, hacer un festival en este lugar, medio la naturaleza, medio el bosque, siempre... A mí me gusta mucho más que en la ciudad. Y bueno, y los artistas, que hay artistas que tocan aquí en este festival que llevo escuchando mucho tiempo. Como Selassu, como Neka y otros, ya te digo, que son sorpresas que he descubierto aquí, como son ellos, que me encantó. O sea, es brutal lo que estos chicos hacen con el beatbox. No lo pienses más amor, no, no tengas miedo, no. No lo pienses más amor, no. Francia y el País Vasco también. Y luego la semana que viene vamos a Alemania y hacemos también por España, Cataluña. Y hemos hecho muchísimo hasta ahora en lo que llevamos de gira mucho Holanda, muchísimo Holanda, festivales enormes. La verdad que es una gira muy europea. Ya queríamos que fuera así, de hecho la planeamos así. Y dejamos como, no a un segundo lado, pero sí un poco más para después el tema de España. Porque queríamos ir a muchos lugares que hace tiempo que teníamos ganas de ir. Y está yendo genial. Nos gustan los festivales. Tenemos una banda muy de directo y un directo que, bueno, que sí, es muy festivo, ¿no? Pero sí que hacemos también clubs, por ejemplo. En febrero hicimos una gira de clubs por toda Europa, por Holanda, por Alemania. Alemania, no en Francia, es cierto, pero hicimos Italia también. Brutal, un montón de soldouts, o sea, espectacular. Y, pero bueno, está claro que los festivales siempre son muy divertidos. Y tenemos ganas de hacerlos. La verdad que hemos pasado por muchísimos festivales europeos. Y es brutal, ¿no?, darse cuenta como a pesar del cambio de lengua, eso no significa una barrera para nada. Es decir, gente de franceses, nacidos aquí, ya te digo, que hablan francés, holandeses, alemanes, cantándole las letras. Es como, ¡guau! ¿Cómo puede ser? Hay un esfuerzo allí, hay mucha gente que busca el significado de las letras por internet, qué decimos, de qué habla el mensaje, y luego hasta se las llegan a aprender. Es como, ¡brutal! La verdad que las primeras veces que lo vi, me quedé alucinado. No lo entendía, digo, no puede ser, y es cierto. Este pinta muy bien. Ayer también tuvimos un muy buen concierto en Brest. La gente estaba dándolo todo. O sea, una energía muy buena. Y de festivales así en general, hombre. En Holanda, por ejemplo, hay un festival, dos festivales, te diría, Lowlands, que es una barbaridad, y el Park Pop, que es en La Haya. Son dos festivales muy, 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 muy potentes. Como público te diría, Lowlands. Creo que es mi favorito en Holanda. Está, no sé dónde lo hacen, Leedsby, bueno, un nombre impronunciable. Pero en medio de la naturaleza. Y es brutal, como público, además. Porque tuvimos la oportunidad de tocar y luego ir a ver conciertos. Y recuerdo que decía, madre mía, o sea, ojalá en España todo fuera así, ¿sabes? Todo al detalle, no sé. Bueno, incluso también, o sea, por un lado, teatro de artistas, ¿no? Que es otra historia, ¿no? Pero además como público, ver todo lo que se monta allí, que dices, ¿cómo puede ser? Cualquier detalle, la decoración, el todo, ¿no? Muy guapo. Creo que hay razones para... No sé si empezar a ser optimista o dejar de ser pesimista. Estoy en un balance ahí. Sí, es cierto. Es decir, a ver, se ha destrozado muchísimo en estos años. Es decir, se han tirado atrás, se han ilegalizado derechos que son básicos, que son derechos humanos, como es la vivienda accesible, la sanidad y la educación accesible y pública y universal. Se han mermado en España y están capados totalmente de forma que ya no lo son. No son derechos de toda la población. Son derechos que nuestros padres, nuestros abuelos, habían luchado décadas y décadas atrás. Claro, ahora revertir eso es mucho trabajo. Es decir, no vale cuando decís, bueno, sí, parece que un partido que sí que parece, parece que representa más la voluntad del pueblo. Bueno, sí, pero es que hay mucho trabajo que hacer. O sea, es que esto no va a ser cuestión de un año, ni de dos, ni de cinco, te lo digo. Se ha hecho un daño muy profundo y, bueno, esperemos que sí. Sí, al menos yo soy, tengo esperanza, no la pierdo. Y sobre todo creo que es muy importante que se pierda ese miedo a hablar de las cosas, que sea un tema que, bueno, que se hable de eso, de derechos humanos, de hasta dónde estamos llegando. Y creo que eso es muy importante, que la gente hable de ello, que se movilice por ello, que se implique, aunque sea por un político, que al final también es como, bueno, no vamos a dar todas las cartas a un político, porque los políticos ya los conocemos todos como son. Pero yo estoy muy esperanzado sobre todo con eso, con el movimiento de la gente, con cómo se está empezando a cambiar la conciencia, eso es importante. En realidad es un poco intentar provocar el cuestionamiento, el propio cuestionamiento, la propia reflexión, es un poco lo que intentamos hacer, es decir, ser la chispa, pero al final es cada uno, es un trabajo de cada uno. Y bueno, yo siempre creo que es responsabilidad, no es otra cosa. Lógicamente es plenamente respetable que cada artista haga lo que quiera y si uno no se quiere meter, que no se meta. Pero llega un punto, y sobre todo con la situación en España, que era casi... O sea, que no expresar ese sentimiento común me sentía casi mintiendo si no lo hubiera hecho. Es decir, yo no me explico cómo algunos artistas han obviado el tema del todo. No hace falta igual meterse, no hay que ser un artista político, pero, ostras, es que la situación ha sido muy complicada y lo sigue siendo. En muchos temas, como por ejemplo la desintestación infantil en España, que es del 25%, el paro juvenil, que es del 50%, la mitad de jóvenes no tienen trabajo. Y al fin y al cabo yo creo que es eso, es un tema de responsabilidad. Es decir, tengo un micrófono, tengo unos altavoces, que tengo un foco mediático, aunque sea pequeño, pero es, y hay mucha gente que está escuchando lo que vas a decir, y creo que es un tema de responsabilidad, a ver qué vas a decir. ¿Vas a decir chorradas? ¿Vas a decir algo sin sentido? ¿O vas a intentar hacer, aunque sea un, nada, un pequeño grano de arena para eso, para intentar despertar esa conciencia? Pues eso es lo que intentamos, pero te digo, el mérito no es nuestro. Es decir, al fin y al cabo, tiene que llegar el momento de que la gente haga ese click y si nosotros podemos contribuir, aunque sea en algo pequeñito, pues bienvenido sea. Un saludo enorme para todos los festivaleros, ¿vale? Salud. ¡Va a ir 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 Gracias por ver el video.